¿Cuál es el origen del Día del Niño? La celebración del Día del Niño tiene como un inicio un poco oscuro, fue una época de posguerra, a partir de las consecuencias que generó la Primera Guerra Mundial fue que se empezó a pensar específicamente en la necesidad de proteger a los niños, obviamente los derechos humanos y sobre todo los derechos del niño para que no se vieran nuevamente vulnerados en una situación tan extrema como en una guerra con todas las consecuencias que generaba en la familia, en los ciudadanos y sobre todo en los niños que quedaban, con consecuencias físicas, familias destruidas, sin hogares, niños huérfanos, entonces a partir de ahí se empieza con la declaración de los derechos del niño a pensar en un día para celebrar y conmemorar, por eso es tan importante celebrar el Día del Niño porque estamos ratificando la importancia de proteger a los niños, no solamente en los tiempos de guerra, sino también en los tiempos de paz. O sea, si bien fue, digamos, algo feo lo que llevó a la celebración, fue también lo bueno es que se comenzó a pensar de otra manera en los derechos de ellos. Y esto, ¿qué impacto tiene en los chicos el celebrar el Día del Niño? Porque por ahí, bueno, uno dice es comercial esto, así que algunos no le dan tanta importancia y otros, bueno, porque siguen sin pensar mucho esta ola de, si se quiere, sí, comercial. ¿Cuál es el impacto positivo si es que lo tiene? Sí, por supuesto que tiene impacto, digamos, positivo. Si bien, obviamente, hay un team, o sea, hay una cuestión comercial que por ahí se puede relacionar con el Día del Niño, o sea, con otras festividades donde generalmente uno ofrece algún tipo de presente, de regalo, y lógicamente ahí entran en juego la cuestión comercial, pero si nos abocamos por lo menos a lo que tiene que ver con el área psicológica o emocional en el niño, la celebración, sea cual fuera, sea Navidad, sea el Día del Niño, el cumpleaños principalmente, son momentos muy especiales para el niño, en donde hay que agasajarlos, donde hay que promover actividades, ya sea desde la familia o en el caso cuando trabajamos con zonas más vulnerables, desde lo social, poder acercar, sobre todo en aquellos sectores más vulnerables, momentos de felicidad para los niños, porque hay que pensar que los niños, para ellos, o sea, la forma en que aprende es a través del juego, la forma en que podemos acercar actividades, fomentamos la imaginación, la interacción, ¿sí? O sea, psicológicamente en ellos tiene un impacto, que al no festejar puede tener un impacto negativo. También, sí. ¿Qué le provoca? ¿Qué le puede provocar? La no celebración, sobre todo, por ejemplo, en una fecha muy personal, como sería el cumpleaños, ¿no? O sea, hay que recordar que el festejo, ¿sí? No, como decía, en momentos de crisis a veces que hay determinadas familias es que se le vuelve muy difícil festejar, pero hay que entender el sentido del festejo, sobre todo como decía en el caso del cumpleaños del niño, ¿no? El cumpleaños del niño es una fecha que uno conmemora el momento del nacimiento de ese niño, y ese niño o esa niña, ¿no? Es lo que representa para la familia, lo que representó su llegada al mundo, entonces recordar y rememorar eso, y lo importante del festejo no es lo económico, no es el regalo más caro, el regalo más lindo, sino justamente la unión familiar, los miembros que interen esa familia, los seres queridos, que estén personas que le tengan aprecio, que uno pueda invitar y que uno sienta que esa persona vino a su cumpleaños a compartir ese momento, esa tarde, con una torta, tomando un mate, tomando, o sea, no necesariamente tiene que ser una cuestión económica, y que eso no sea un impedimento, sobre todo, para festejar. ¿Incide en el chico, digamos, esto, en darle más seguridad en su crecimiento, en su desarrollo? O sea, ¿a ese punto puede llegar, digamos? Lo que pasa, como decía, en el cumpleaños se transmite no solamente, o sea, es el festejo, pero es la unión familiar, es sentirse apreciado, es sentirse valorado, ¿sí? Es sentirse que en ese día, ¿sí? Especial, están con él, lo están acompañando, están celebrando su nacimiento, por lo tanto, su vida, y que él es una parte importante de esa familia. O sea, que la familia ahí juega un rol fundamental, la familia, y también, bueno, a medida que va creciendo, se va agrandando, ¿no?, al entorno, cuando empiezan a tener sus amistades, sí, lógicamente que sí. Cris, bueno, ¿y por qué es importante comprender la infancia, digamos, nosotros los adultos? Por eso, ahora, como se acerca el Día del Niño, me parece también una fecha muy importante para tomar conciencia en que, además de fomentar los derechos de niños, tenemos que ayudar a que los adultos comprendamos mejor a la infancia, porque es importante conocer la infancia, porque hay que entender que los niños tienen que vivir como niños, aprender como niños, sentir como niños, ¿sí? Y muchas veces lo que vemos es que hay niños que viven muy estresados, ¿sí?, con mucho temor, con muchas preocupaciones, que escapan el área de la infancia, ¿sí?, y con pocos recursos también para manejarse frente a esas cosas y a esos problemas, ¿sí?, que hay veces que no corresponden, que sean ellos los que, digamos, se enfrenten a esas situaciones. Estas situaciones que vos describís, de estrés y demás que pueden vivir los chicos, ¿es más común ahora en estos últimos tiempos, en los tiempos actuales nuestros? Digamos, los tiempos actuales de hoy son tiempos muy cambiantes, ¿sí?, y de avance permanente, o sea, hay una cosa tras otra, es como quizás en otras épocas, ¿no?, eran, los cambios eran un poquito más estables, un poco menos acelerados, el mundo hoy es muy fluctuante, muy competitivo, y, o sea, siempre, y los niños lógicamente necesitan tener mayor flexibilidad, mayor capacidad para tolerar la frustración y justamente lo que a veces pasa es lo contrario, o sea, que no se prepara a los niños, ¿sí?, para tolerar frustraciones, para seguir adelante, ¿no?, entonces son niños que no saben cómo resolver los problemas, sus pequeños problemas, y lógicamente a veces se causan problemas que no les corresponde y menos recursos todavía tienen, entonces sí, digamos que... ¿Y cuáles son, así, a grandes rasgos las herramientas para prepararlos? No se los prepara, ¿cómo los preparamos? Bueno, es una buena pregunta, como te decía, ¿no?, es importante recordar que hay que comprender al niño, comprender al niño, saber que el niño tiene un pensamiento de niño, ¿sí?, y eso los adultos tenemos que respetar, ¿sí?, y fomentar y acompañarlos nosotros, a los niños en su tipo de pensamiento, en su tipo de juego de necesidades que tienen y no querer que sean niños pequeños adultos, por ejemplo, ¿sí?, o que piensen como el adulto, que sientan como el adulto, que razonen como el adulto, sino acompañarlos justamente, y la celebración del día niño tiene que ver con eso, ¿no?, con festejar, con traerle alegría, ilusión, imaginación, actividades lúdicas, recreativas, que son lo que es, digamos, lo que es característico de ellos, es lo que a ellos le necesitan, ¿sí? Sí, es lo que necesitan a esa edad. Y de alguna manera comentar esto de la imaginación, ¿sí?, porque hay que pensar que ellos tienen que estar preparados, o sea, tener ese mundo mágico, si se quiere, de la infancia, que ya a medida que vayan creciendo se va a ir adaptando cada vez más a la realidad, pero es necesario que exista este mundo donde todo es posible, este mundo donde existe la solidaridad, donde existe, digamos, actitudes gratas, o sea, necesitan llenarse de un montón de cosas buenas en su primera infancia para que posteriormente puedan, ¿no?, tolerar las cuestiones que por ahí, ¿no?, de la realidad que son más crueles y más frustrantes. Hablando de solidaridad, que decías, vos junto a un grupo de profesionales están haciendo un lindo trabajo en los barrios justamente, y supongo que, bueno, ahí pueden ver en concreto todas estas cosas que vos denumerás. Sí. ¿Cuál es el trabajo que hacen y cómo, qué es lo que sienten, qué es lo que perciben de los chicos cuando lo hacen? Bien, estuvimos, sí, recorriendo varios barrios, varias zonas y sobre todo, como te decía, ¿no?, vulnerables, donde vemos que hay, ¿no?, una conformación de familia con, hay muchos niños, muchas madres, muchas familias y necesidades. Y, bueno, en el caso mío, bueno, yo soy psicóloga, pero también, digamos, acompañan otros profesionales de la salud, como ser médicos, nutricionistas, digamos, uno trata de abarcar, ¿no?, la gama más amplia, ¿no?, porque hay que entender al ser humano como un ser integral, o sea, donde todas las áreas se ponen en juego y donde uno, digamos, trabaja en una, influencia a la otra. Y, bueno, el trabajo que veníamos haciendo es eso, o sea, ver un poco, ¿no?, cuáles son las necesidades de ese barrio. Siempre tratamos de adaptarnos, o sea, no llevar nosotros lo que nosotros creemos. Obviamente uno tiene ideas y conoce, ¿no?, la problemática, pero ahí encontrarnos, ¿no?, en terreno cuáles son las demandas y a partir de eso vamos tratando de ir cubriendo, de ver qué se puede hacer, cómo se puede trabajar, cómo tejer redes. Bueno, vos precisamente, porque sé de tu trabajo, vi que te tomás el tiempo para hacer juegos con cosas cotidianas que encontrás y le llevas, ¿cómo toman los chicos eso? Bien, sí, les encanta, ¿no? A veces uno piensa que con el tema del avance de la tecnología están, ¿no?, como muy pendientes de la tecnología y no les gustan los juegos tradicionales, pero sí, les gusta mucho lo que es creativo porque ahí juegan con otras personas, o sea, son, en el caso de los juegos, claro, son juegos para jugar en inglés. Equipo, entonces se trabaja, se integran con otros niños, son juegos para resolver, a veces hago pequeñas, ¿no?, cálculos matemáticos o cuestiones, ¿no?, de destreza física, ¿no?, para trabajar la parte de psicomotricidad. Entonces, o sea, a través del juego se pueden trabajar un montón de cuestiones, ya sea desde lo cognitivo, desde lo motriz, desde lo grupal, desde la integración, por eso te decía, ¿no?, que el juego en sí es una vía de trabajo muy amplia y muy rica y depende de uno lo que quiera focalizarse, podés ir adecuando los juegos o las actividades para eso. Bueno, interesantísima la charla, da para muchísimo. Bueno, lo importante de esto es saber, los adultos tenemos que saber, dar la importancia a la infancia, a la celebración, y bueno, ustedes supongo que ahora van a estar en algunos barrios para el Día del Niño, ¿no? Y sí, todavía no tenemos definido, pero sí, vamos a seguir con el mes del niño, vamos a seguir trabajando como venimos todo el año. Por eso te digo que en este caso, bueno, es el Día del Niño y por ahí reforzar eso, pero es importante que todo el año, ¿no?, y como te decía, ¿no?, en sectores por ahí más vulnerables, traer esa cuota de imaginación, de esperanza, de ilusión, de juego, de momento en donde el niño sienta felicidad y se pueda extraer un poco de todas las cuestiones, ¿no?, que a veces son difíciles para las familias y que muchas veces repercuten negativamente en los niños. Bueno, ojalá que esta nota sirva para que los adultos, bueno, entendamos eso. Y entender que, sobre todo en los momentos de crisis, la imaginación es mucho más poderosa, más importante que el conocimiento.